¿Qué onda Cakes? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y estamos en un nuevo video para el canal y como dice en el título, que ya se habrán dado cuenta, que les voy a mostrar cómo apronto la casa de Jenny para grabar los episodios de la serie y demás. Bueno, sin más freámbulos para que no sea tan largo el video, empecemos. Bueno, primero tengo los personajes, que depende de qué capítulo vaya a ser, son los que voy a usar y los que no. Por ejemplo, hagamos de cuenta que estamos en el episodio que encuentran a Winona, pero Floppy se pierde, así que por lo tanto voy a usar a estos, y estos los voy a dejar apartados. Pero bueno, esto no importa ahora, pero vamos a armar la casa. Bueno, primero que nada yo siempre armo el baño, que el baño ya está, que viene con la casita. Bueno, en realidad primero está el auto, esto que ya está puesto, que es como una guirnaldita o no sé cómo le quieran decir. Y en realidad lo primero que pongo es esto, y lo pongo acá afuera. Está esto que es para los gatitos o para Winona, que lo pongo ahí en un rincón. Después tenemos el buzón, o como le quieran decir. No enfoca. Ok. Bueno, ahí. Y del otro lado pongo este cactus, o no sé lo que sea. Y bueno, ahí está lo que va afuera. Bueno, ahora sí el baño. Y lo que uso para el baño son estas pocas cosas, nada más. Que bueno, primero que nada siempre pongo estos shampoos o cremas o lo que sea, que los enseñe a hacer. Y los pongo en este rincón. Tal que así. Y soy tan exagerada que siempre pongo el mismo patrón. O sea, no pongo el rosado acá, ni el celeste acá, ni nada. Siempre están en el mismo lugar. Bueno, después lo que pongo es el jaboncito que enseñe a hacer. Que la idea no fue mía, pero está. Y lo pongo acá. Para que se laven las patas, no las manos. Así, las cosas que son chiquitas, cuesta de pararlas y bueno. Bueno, después tenemos esto. Que acá está el papel higiénico. Que este no lo enseñé a hacer, pero lo hice. Y lo pongo siempre ahí. Y acá hay uno que es de sticker, que no tiene nada que ver. Bueno, después pongo el shampoo este. Que tiene una P de princesas. Pero bueno. Y lo pongo ahí, para que se laven. Y bueno, por último, pongo la toallita. Y la pongo acá. Así. Y bueno, ahí estaría el baño. Después tendríamos la cocina. Que para la cocina, yo primero que nada pongo... No, acá está todo. No son tantas cosas tampoco. Primero pongo estas strawberries. Strawberries, eh. O frutillas, como le quieran decir. Acá arriba, de la heladera. Después, pongo esto que me lo regaló una amiga. Acá, arriba del microondas. Después agarro estos rollitos. Este rollo, en realidad, porque es uno solo. De papel de cocina. Y lo pongo ahí. Después agarro el sánduche. O bueno, hamburgueso, como le quieran decir. Y lo pongo acá. Y bueno, después pongo esto que es lo más grande. La pizza y los platitos y eso. Y bueno, por último, los cereales. Y la lechita de esta, kawaii. Y bueno, ahí tendríamos el baño y la cocina. Después lo que yo acomodo es el cuarto de los padres de Jenny. Pero bueno, para no andar demorando, ya lo hice. Y es simplemente esto, que es del padre. Bueno, esto es del padre, nada más. Pero es lo demás, ¿no? Pobre padre. O padrastro. Y bueno, ahí están las cosas de la madre. Y bueno, ese es el cuarto. Tiene un balconcito acá. Que es este. Y bueno. Bueno, después tenemos este escritorio, digamos. Que bueno, tenemos unas poquitas cositas también. El lugar que tiene más accesorios es el cuarto de Jenny. Bueno, primero pongo esto acá, en el rinconcito. Después pongo esta cámara acá. Después agarro el... Bueno, no es el mismo orden, pero... ¿Ustedes entienden? El teclado y la computadora. Y luego también meto el... El portalápices con los lápices. Y bueno, esto es una cartulina. Para los lápices. Que la pongo acá arriba. Ahí. ¡Hey! ¿Qué te pasa? ¿Fuera? Bueno, después de preguntar todo lo de arriba de la cocina. Paso a este lugar, que es la... Es también que... O sea, es un lugar que tiene también pocas cosas. No podía hablar. Bueno. Primero que nada pongo esto allá. Que Rainbow, ¿dónde es el allá? Pues el allá... ¡Uy, uy, uy! Esto está más roto, pobrecito. Bueno, simplemente las pongo ahí. Y está. Después tenemos las llaves que tienen una cinta para que los LPC las agarren. Y van ahí, al lado de la puerta. Bueno, después tenemos esto que dice cocina. Que va... Bueno, que va no. Pero yo pongo todo así, ahí. Y un canastito acá. Y bueno, ahí terminamos la parte de la casa de esta de plástico. Y bueno, ahora pasamos al living y al cuarto de Jenny. Y todo esto sirve para el living y para el cuarto de Jenny también. Primero que nada, el living. Que como lo apronto... Bueno. Con esto. Esto. La televisión, obviamente. Sillones. Y bueno, esto también. El pianito. Bueno, esto también. Pero son las gotitas. Ya van a ver. Bueno, y creo que eso es todo. Ah, no. Eso también. Bueno, y lo demás que queda es para el cuarto de Jenny. Bueno, empecemos a aprontar el living. Bueno, primero que nada. Lo que yo hago es. Poner esto. Acá. Al lado de eso. Poner... Esto acá. Y el chiquito de este lado. Ok, hay dos hormigas ahí fastidiando. Pero bueno. Así. Después pongo la tele. Y bueno, los parlantes. De la tele. Ay, ok. Si lo pongo al revés, como que no funciona, ¿no? Bueno, algo así. Y bueno, acá tenemos... Varias cositas. Esta es la mesa. Que en realidad es una tapa de algo, pero bueno. Acá está la mesa. De acá. Que tiene un corazoncito. Le pongo una cinta. Esta cartuchera. Que para mí es una cartuchera. Que le pongo lapicitos. Así. Bien kawaii. Así. Y bueno, acá el control de la tele. Porque si no, como la manejan, si ni siquiera tiene botones. Bueno, acá tengo un zoom zoom. Que me... Regalaron, creo. Que lo pongo acá. Justo arriba de la tele. Porque... Para que no se huele la tele ni nada. Y bueno, acá tenemos más zoom zoom. Que estos me los compré yo. Y los pongo así. Así. Y por último, mi key. Acá arriba. Porque así fue como me vinieron. Y bueno, acá tenemos un chest. O un cofre. Que lo pongo ahí. Y bueno, ahora las cosas... Bueno, esto... Ah, no, no, no. Sí, sí. Ya me olvidaba. Ya me olvidaba. Eh, ¿dónde está? Acá. Este almohadoncito. Bueno, que en realidad es una goma, pero... Para mí son almohadones. Así. Y así. Bueno. Ahora lo de la perrita. Que está primero el tachito de la comida. Con un huesito. Winona. No sé si se acuerdan. Bueno, después... Ah, el periódico también. Que el periódico va acá. Para la madre o el padre de Jenny. Bueno, acá y acá el platito del agua. Y el juguetito. Que bueno, al platito de agua. Obviamente le pongo agua. Bueno, si me vuelco no pasa nada. Porque igual estoy afuera, así que... Y esto lo voy a dejar junto a los LPS que no voy a usar. Bueno. Esto lo pongo acá al lado de las cosas de la perrita. Que sería su cuchita. Y acá el pianito. Al lado de esta plantita mini. Y bueno, medio alejado. Bueno, no tanto en realidad. Como en diagonal a esto. Pongo la mesa. Y a la mesa le pongo estos dos adornitos. Que en realidad la tendría que poner más cerca de... El living. Pero bueno, no pasa nada. Así. Y así. Y bueno. Qué perfeccionista. Aquí. Bueno, ahora toca el cuarto de Jenny. Que primero que nada saco esto de acá. Ah, sí. Acá hay unas flores que las pongo allá. Ya lo sentía todo muy vacío. Como decía. Saco las cosas de acá. Y esto lo separo. Ay, ay, ay. Y formo la puerta del cuarto de Jenny. Tal que así. Lo podría unir. Pero es que si no, no abre. Así que ahí. Ok. Ahí está la puerta del cuarto de Jenny. Bueno. Voy a empezar por lo más grande. Primero está el espejo este. Que no lo voy a mostrar de frente. Bueno. Que lo pongo ahí en la esquinita del arbolito este. Y el piso piso. Después la cama la pongo un poquito más acá. Y la escalerita acá. Que conste que ahí adentro hay cuadros. Bueno. Dibujos. Acá al costado de la cama pongo el cochecito de Emma. Y no me pregunten cómo es que ella habla. Porque, bueno. Aprendió porque aprendió el ciclo de la vida. Perdonen si el video se me alarga. Así que, bueno. Vamos a apurarnos. Después pongo los peluches de ellas. Que está primero el de Emita. Ahí abajo. Pasó un picafro recién. Y bueno. Ahí el de Jenny. Después lo que pongo es la televisión. Acá en el medio de esto y eso. Bueno, así. Y después le pongo todos los accesorios que van ahí. Que acá tengo bien acomodadito todos los accesorios que van. Pero, bueno. Como siempre hago esto. Y los ordeno. Y este es el escritorio de Jenny. Bueno, y así es como apronto esto. También apronté esto. Que igual era bastante aburrido de ver. Ya lo apronté para que no se haga tan largo el video. Pero, bueno. Dejé esto para hacer con ustedes. Prima que nada. Tenemos la valija de Jenny. Que la pongo al lado de la puerta. Ahí. Acá también al lado de la planta. Pongo esto. Con el juego este abajo. Que no tengo donde meterlo. Si no. Bueno, ahí. Ah, acá también hay unos juguetitos. Y bueno. Ahora apronto el escritorio de Jenny. Que eso lo hago tal que así. Miren. Primero que nada abriendo esto. Algo así. Después pongo los pañuelos acá. Acá. Así. Esto por acá. Y esto acá. Algo tal que así. Y bueno. Con esto terminamos el video de cómo preparo la casa de Jenny. Espero que les haya gustado. Denle like. Compartan. Suscríbanse. Y bueno. Lo de siempre. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.